Llevo aquí tomando De dos a tres días Y es que la verdad no sé ni qué día es hoy Yo que había dado toda mi vida entera Mucho te adoraba con el corazón Pero resultaste la más traicionera Le ganaste a todas y yo fui el perdedor Pero en primer lugar de todas las que tuve Te ganaste un Oscar por tu buena actuación Eres tú muy buena Pero para ser mala Hasta la más malvada En pañales te quedó Eres tú muy buena Pero solo para engañar Te ganaste un Oscar Ya no puedes reclamar Así es Argemiro Jaramillo Como tú me dabas amor todos los días Y hasta te entregabas toda en la intimidad ¿Quién iba a pensar que ahí tú me mentías? Todo transcurría con total normalidad Pero resultaste la más traicionera Le ganaste a todas y yo fui el perdedor Pero en primer lugar de todas las que tuve Te ganaste un Oscar por tu buena actuación Eres tú muy buena Pero para ser mala Hasta la más malvada En pañales te quedó Eres tú muy buena Pero solo para engañar Te ganaste un Oscar Ya no puedes reclamar Te ganaste un Oscar Y un autógrafo Me puedes regalar